¿Qué mejor para hablar de la selección mexicana que Christopher Rivera y Stephanie Fuentes, quienes hoy nos acompañan desde Moscú? Ya veíamos la información que nos mandaste, Christopher, acerca de este reconocimiento de cancha. Además, ¿tú cómo ves, cómo sientes el ánimo de la selección ya a menos de 24 horas? Ustedes ya estamos pasando al día domingo allá en Rusia, ya a horas de que sea el inicio del camino de México en este Mundial. Hola, hola, Gerardo, compañeros. Ahí en la mesa me da mucho gusto saludarles. Stephanie Fuentes, un placer saludarles. Muy buenas noches desde Rusia, Moscú. Muy buenas tardes allá en la Ciudad de México. Los escuchábamos con mucha atención, mi compañera y su servidor, acerca de cuáles podrían ser las dudas del señor Juan Carlos Osorio este domingo ante Alemania en el debut del tricolor en la Copa del Mundo. Yo añadiría una más. Si solo va con Javier Hernández como único punta, o lo estará acompañando un hombre más, un hombre como Oribe Peralta, porque a lo largo de la semana, Stephanie, la verdad es que ensayó Juan Carlos Osorio con un par de hombres, después con un solo punta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Christopher. Amigos, los saludamos con muchísimo gusto. Como pueden ver, siempre hay aficionados mexicanos, salen hasta por las coladeras. La situación, la incógnita de cómo Juan Carlos Osorio va a mover sus piezas por ahí en la semana, entrenó un día puerta cerrada. Quizá lo comentamos también, no quiero luego dejar ver mucho sus cartas. Es como jugar al pócar y enseñar el juego. Él es muy de este tipo de estilos. Enseña prácticamente lo menos posible para que el rival no pueda determinar bien con qué, ni el rival ni nadie, ¿eh? ¿Con qué alineación va a salir este domingo? Sí, sí, es una característica muy peculiar. Gerardo, mi querido Gerardo Ruiz Macío, Gerardo Martínez y por supuesto, Gabo, es una peculiaridad de Juan Carlos Osorio, el no ser predecible aparentemente, el que se conozca la alineación de la selección o la fórmula de cómo plantear los partidos. Hablabas, Gerardo, acerca de la motivación de esa parte anímica, Stephanie, amigos de Exceso Televisión, que es muy importante. Yo creo que si esta selección tiene una virtud es que se la cree. Independientemente de las formas, independientemente de los cómos, independientemente de las características, esta selección tiene un aspecto anímico muy importante. Se habla de ganar la Copa del Mundo, se habla de ganar primero a Alemania, se habla de llegar lejos en un mundial. El discurso no ha cambiado incluso antes de que viajen o que permanezcan, por supuesto, aquí en Moscú. Están casados todos los jugadores que están militando en la selección nacional con el esquema, con la idea de Juan Carlos Osorio. A mí me llama la atención, Christopher, que no solamente Miguel Ayun, en su momento Javier Hernández, Giovanni O Santos, calificaron como genio a Juan Carlos Osorio. Esto te habla de que por lo menos al interior del grupo existe una comunión. Vamos a ver, también por eso el mismo estratega permaneció en el banquillo, porque sabe que tiene el respaldo de los jugadores. Si bien no entendemos el esquema, las formas, ni siquiera entendemos a qué juega, por lo menos los mismos que están al interior del grupo parece ser que sí se casan con estas ideas. Compañeros. Christopher, muy buenas noches para ustedes. Prácticamente buenos días porque ya están rebasando la medianoche. Hablábamos de dudas tácticas, pero en cuanto a la salud, ¿ya todos están perfectamente aptos para enfrentar a Alemania a los 23? Sí, lo único, lo que llamaba la atención era evidentemente lo de Diego Reyes, que era sumamente complicado que pudiera curar ese desgarre de 10 centímetros, que a pesar de que fue sanando de a poco, evidentemente Eric Gutiérrez era el que tenía que tomar el lugar. Héctor Moreno se encuentra en forma, Andrés Guardado también. Parece ser que no va a haber grandes problemas en ese sentido, pero de igual manera el hecho de que la selección Christopher haya sido un verdadero hospital en las últimas semanas, mermó un poco la participación, al 100% la preparación de la escuadra en general. Sí, sí, quizás añadiendo al comentario de mi compañero Stephanie Gerardo, te saludo con muchísimo gusto. Andrés Guardado, a pesar de que tuvo práctica a lo largo de la semana, no era un hombre al que mantenga. De por sí es difícil, no, pero no era un hombre tan recurrente, quizás de pronto en los ensayos. A lo mejor tiene que ver con el tema de la lesión, estoy casi seguro que fue por eso, o porque Juan Carlos Osorio le encanta estar manoseando a los futbolistas. Mira, el día de ayer acudimos a una especie de guardia, nuestro compañero Agustín Carreño y su servidor Stephanie, y lo que lográbamos escuchar a las afueras del lugar de concentración de la selección mexicana de fútbol eran gritos desesperados por parte de Juan Carlos Osorio, hacía sonar constantemente su silbato, lo que nos hacía imaginar que pausas constantes existían precisamente en la práctica. Entonces, esa es la tónica de los entrenamientos de Andrés Guardado, de Juan Carlos Osorio. El caso de Andrés Guardado es un hombre, insisto, que todavía, me atrevo a asegurar, no está al 100%. Sí, Christopher, Stephanie, muy buenas noches para ustedes. De acuerdo con lo último que se ha podido adivinar de la alineación del día de mañana de Juan Carlos Osorio, serían tres mediocampistas ofensivos los que estaría utilizando Andrés Guardado y Héctor Herrera, y bueno, Carlos Vela en la media punta. Yo no sé si esto le convenga a la selección tomando en cuenta al rival al que se ve enfrentar. Me parece a mí que sería mucho más efectivo utilizar a alguien que estuviera como pivote defensivo o como mediocampista retrasado para que pudiera detener a Toni Kroos y que es lo que sí haría Alemania para detener a los hombres peligrosos en la ofensiva, como Sammy, ¿qué dirá? Pero mira, perdóname que me adelante a mí mismo, Christopher. De alguna manera nos quedamos con la mejor de las opciones más dudosas, porque de haber estado Diego Reyes en forma, Diego Reyes hubiera sido tentativamente el que se hubiera encargado de la contención de la selección nacional. No es un hombre, a mi parecer, salvo tu mejor opinión, que hubiera podido frenar el ataque del mismo Kroos a de Sammy Kedira. Era muy complicado, entonces Héctor Herrera tiene funciones también más interesantes con un oficio de marca no tan cerrado como Diego Reyes, pero por lo menos para generar fuego al frente tiene amateur talento Héctor Herrera. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, aquí ya pasamos a otro tema, ¿no? A otro tema que me parece es de capital importancia bajo la pregunta que nos hacen sus compañeros, Stephanie. Es el tema de ya no importan los nombres, ya no importa de pronto quién va a estar en una posición o quién va a estar en la otra. El tema es al final cómo los vas a utilizar, con qué esquema los vas a utilizar. Todo el mundo pensamos, todo el mundo pensamos que debería jugar con una línea de cuatro abajo, una línea de cuatro quizás en media cancha y después dos arriba. Pero es lo que opinamos nosotros, los periodistas, de pronto lo que puede opinar el aficionado. Pero el que tiene la última palabra es el señor Juan Carlos Osorio. Nosotros podemos dibujar nuestro esquema táctico, pero si hay un hombre necio, si hay un tipo que se casa, como lo manifestaste muy bien, Stephanie, con su identidad, con su metodología, es el estratega nacional. Si juega con línea de cinco, descubiertos en las laterales. Si juega con línea de cuatro, pues normalmente hay plurifuncionalidades. Entonces, casi en todos los sentidos, esta selección corre riesgo, por lo menos en el primer partido. Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa. Les pido que se queden para regresar con ustedes después de la misma. Yo lo que voy a pedir es, nos olvidemos de los números, de un 4334231. La pregunta va a ser, y se las dejo ahí votando para que al regresar platicamos, ¿qué debe de hacer México para sacar un buen resultado ante Alemania? O sea, olvidemos de si debe de jugar con cuatro, con cinco, con tres a Alemania. O sea, ¿qué es lo que debe de hacer tácticamente para poder sacar un buen resultado? Ustedes ya sacarán la conclusión si un buen resultado es un empate o una victoria, pero bueno, o no ser goleado. Vámonos a una pausa. Regresamos con más. Muchas gracias.